¿Cuándo qué dice? Y subió una foto Baneando conmigo Que se escuche Para que vea que yo ¿Cómo que dice, mujeres? Si tu marido no te quiere Quiere Bebé Mejor tú dale Porque Porque si se ve Bebé Bebé Nos vamos hasta que se sienta No me sorprende No sé Porque esta noche Tú te haces bebé Porque Si la botella aquí no va a estar Ay, baby Porque esta noche Si se ve Bebé Baby Nos vamos hasta que se salga Y yo sé Porque esta noche Tú te haces Quiere Si no te quiere Y yo te saco amante Y en ese poco Vente de té Y cuesta buena Nuestra papá Rante Te deja sol Y yo paso Y yo le llego Y le pico la Por igual Cuando tu novio Se me acerca por Réjito Con la discoteca Y yo le pico la Y yo le pico la Y yo le pico la Y hasta amanecer Quédate conmigo Y tú tranquila Que no lo vas a ver Tú tienes lo que Ando buscando Yo quiero ver Y hasta amanecer Quédate conmigo Si no lo vas a ver Tú tienes lo que Estau highs Con el calor Que no te vas a ver Tuary Con tuoma El sol Debe Benderte Interior Cuídense Toda 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 Todos Toda 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 ¡Sube! 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 Oye, ven acá y lo pongo mucho. ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe. Ayer, amigos, oteros, sube acá y lo hago.